Yo trabajo, yo soy guadalajara, pero trabajo en Los Ángeles y desde Los Ángeles siempre he escuchado a los exalumnos de centro que hacen cosas increíbles y ahorita que me invitaron a TAC, Ciudad de México, quise tomar la oportunidad de visitar y conocer en persona esta escuela. Lo que me llamó mucho la atención de los alumnos de centro es que he tenido el placer de trabajar con algunos de ellos, como directores y productores, yo como su compositor y son gente muy capacitada, cuando hablan saben lo que hacen, son muy amables, saben todo el proceso de principio a fin de cómo se hace un proyecto y me siento muy cómodo siempre trabajando con ellos, es todo un placer siempre. Si pudiera resumir mi experiencia con los alumnos de centro en tres palabras, sería profesionales, dedicados y trabajadores.